Hola queridos suscriptores, estoy contento como ecuatoriano que soy, y por ser fan de Dragon Ball Super, ya que Coavisa, el único canal que trata de regalarnos de vez en cuando una digna transmisión de Dragon Ball Z, ha confirmado que muy pronto transmitirá Dragon Ball Super, como vez en pantalla, ha subido un vídeo, que también fue visto por muchos hace unas horas por la televisión, como espacio publicitario. El año pasado nos dio a entender que veríamos Dragon Ball Super en su canal, y ahora nos confirman, la espera ha valido la pena, y aunque tenga Cartoon Network, haré lo posible para darle mi apoyo al canal cuando se requiera. El link del vídeo y sus publicaciones te los dejaré en la descripción del vídeo, es verdad que esto solo interesa más a gente de Ecuador, pero debes entenderme, es algo que yo he estado esperando por mucho. Debo agradecerle también a Manuel Efraín Calderón, por ayudarme con la información, gracias amigo, fuiste de gran ayuda. Y bueno, ahora solo nos resta esperar, ya que muy pronto tendremos Dragon Ball Super en Ecuador, con el legendario canal, llamado Coavisa. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin.